MÚSICA 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 MœsICA MÚSICA 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 también tiene más se viene Huracán la bomba la jugaron en corto para Cristaldo va Franco Cristaldo gol un vaso esta vez Cristaldo el globo vence 2 a 0 a Patronato en 18 de este segundo tiempo tremenda bomba de Franco Cristaldo que recibió con Chivino delante de él y decidió inmediatamente correrse a un costado y sacar el fierrazo que se cuela junto al ángulo superior derecho de Daniel Zapa toca la pelota agarra Bonifacio el centro va al punto penal gol más claro de Huracán el juego el juego independiente lo llevó muy atrás pero muy atrás hablamos que sus manos hablaban más que sus pies porque él trataba de ordenar al equipo cuando él sale a circular hace circular bien la pelota el gol por supuesto llega de centro la cabecea Cordero armó allá Rapalini tratando de que no se agarren vendrá el córner de Cristaldo centro el primer paro Cristaldo centro de Cristaldo pelota en área gol Menoza gol Cristaldo ahí va Cristaldo con el centro lindo centro gol centro de Cristaldo pelota para Menoza gol va a venir el centro viene el centro arriba hace el cabezazo de Cordero gol gol metido por allí Toranzo el centro por abajo Chávez gol bueno vendrá el tiro de esquina de Jonathan Cristaldo Menoza Ibáñez la fuerza aérea de Huracán centro para Menoza gol hace cinco minutos primer tiempo busca una emoción por Huracán mete Cristaldo Menoza gol gol enrique el centro de Cabral espera Menoza también va a cambiar Menoza gol que le pega bien Cristaldo va para liquidar la Huracán Cristaldo palo y en el rebote no pudo saca Portillo Cristaldo este le pega Cristaldo Moyano gran bomba de Cristaldo de Chenique se adelanta va Cristaldo Torrico Torrico lanzado sobre el caño de Bicho acompañado por Lozano la mandó para Tiberio descarga para Cristaldo tiró apenas afuera que cerquita que estuviste Franco Lanús pega la juega vela que tocó perfecto para el gol de Cristaldo Rigamonti sabe Cabral gira y pasa sigue Cabral mete el centro al área tremendo lo de Betti se lo sacó a Cristaldo va por esa pelota Bonifacio le queda a Cristaldo al arco Cristaldo cruzado y apenas afuera corre viene Cristaldo 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 para darle al arco topo Ibañez el rebote de cabeza banderina Ramírez Ramírez se enganchó a colocar casi hace otro gol tremendo el jugador Cristaldo que bien le metió la comba la jugó para que se complique Aranda esto es un regalo de Lanús propio 100% Granate ataca Huracán el centro va al arco finalmente se lo perdió Silva fue lo tuvo Huracán con Cristaldo la rebota a Cebedo y este Cristaldo la filtró muy buena para Candia aguantó Candia penal hay que tirarlo Quiles Quiles centro de Cristaldo con Perón señoras y señores la tiene y se viene otra vez Cristaldo la tiene el 10 saca otro centro más pasadito no la pudo empujar pequeña encuesta sin que me den nombres después de esta pelota cortada y es muy buena y acá se fijate rojo con Mirosa es lo que está observando el árbitro ahora vino al centro Rossi buena altura tiene Huracán le va a pegar Cristaldo Cristaldo Tapomo ya no que algo también le dice a Pitana a ver va Cristaldo mete el centro Cristaldo Jacob se lo perdió increíblemente a ver este centro pelota al área con caro y estupendo Medina estupendo Medina va blanco Cristaldo para colocar el centro allí lo dio Cristaldo pero ya saltó y venía tirando para acá Cristaldo insisto miren lo que es el área vino al centro Rossi otra vez ahora Cristaldo allí va Cristaldo para el tiro de esquina centro cerrado otro cabezazo Tapo Aguirre Cristaldo y en el área está Cócaro y también espera Candia Cristaldo Candia viene con Boca y partió domingo a las 6 de la tarde pasa Cristaldo Pica Quique Triberio Enrique Triberio allí está Triberio esperó a Cristaldo que bien juega el 10 de Huracán falta Cristaldo ahí encontró el lugar Huracán picó a la derecha Quiles y este fue ganó Quiles espera por el medio para liquidarlo Triberio llega Triberio Cabral espera Jacob la tiene Cristaldo abierto Quiles por aquella punta que linda pelota para Silva aquí va saliendo con la pelota atraviesa ahora al jugador Cristaldo que buena para Quiles Pégueles Quiles Marcos Díaz para Merosa Cristaldo buen cambio de Cristaldo para Jacob levanta la pared con Cristaldo la filtro para Triberio por adentro Candia por adentro Candia el centro pide en penal la tiene Pepe quiere armar la contra se viene San corta bien Cristaldo gran primer tiempo de Cristaldo se viene el 10 del globo apertura hacia la derecha jugando para Galvangel son muchos de Lanús que van Bernabé control largo malo y la pierde recupera Cristaldo golpe de cabeza en recuperación de Alexis Castro toca para Bernardo la recuperación de Cristaldo Enrique es hacia atrás Meroya otra vez con Cristaldo la tiene que sacar Cristaldo cambiando por este lado concretar recupera Cristaldo otro de buen partido jugando la pelota para Vigra ah no abre los pies Truco le cae a Almada y viene con Ortega y abierto Centurión muy bien Cristaldo ya la dejaba Montiel Álvarez otra vez ahora Montiel viene al centro de Montiel señores y señores en A entonces saque de arco corre Takov da la vuelta y juega para Cristaldo se proyecta y se viene por la derecha buen pase para Quiles va Ismael Quiles diagonal adentro va Quiles no lo pueden tocar Quiles ahora uno de ellos es Bernardo que tiene el mérito de jugar en distintos lugares de la cancha despeja al piso Jacob anticipando ligera Cristaldo falta infracción de Calante va con la pelota insiste falta sí señor infracción de Morel tiro libre para Ruido para Sequeira que está habilitado Sequeira para Galeano para dentro va cerrando se arcañarás perfecto Cristaldo en la colaboración y la recuperación la pelota está en juego Cristaldo activo arrancó Cristaldo también muy bien Cristaldo juega el calo los jugadores Cristaldo juega bien Cristaldo Grisuela a pelear y bajese se encuentra con Cáceres la levantó Poblete dudó y perdió Cristaldo recuperó y acá se viene el globo de pie a pie la lleva Cristaldo que acusa que lo pisaron cobra Truco sigue Lozano adentro poniéndola para que se rearme Huracán cambia de frente Franco Cristaldo sube para aquel lado Galvan a media vuelta de Cristaldo esto lo hace bien Arsenal no deja salir jugando Huracán del fondo mira que buena presión otra vez Pico es el que va a presionar alto el volante central pero ahora zafó y viene Cristaldo y agarrote que viene Huracán con Moya así comenta Gustavo López 1-1 en el encuentro era parecido al gol de San Lorenzo porque fue córner de uno y casi gol del otro ahora Cristaldo ya vino la pelota para Briasco del fondo la secaba el arquero Marcos Díaz Cristaldo no iba a preguntar a Emiliano y a Nicolás se van a decir algo más auténtico pelotazo cruzado si fuera que fuera adelantado se golpea a un jugador de unión el partido sigue engancha Cristaldo que bien la armó el carajal quería entregar para Cirotti termina cortando y ganando para acá el jugador Marín y lo tanto largo para que vaya a Triberio va a Triberio 90 diciembre del 2023 ahora pregunto por Kudelka pero antes su equipo va toca Silva viene con Cristaldo cambia para Grimi va vacío va a Ura y la sacó y a continuación Cristaldo y se la lleva y ahora se viene Huracán de una área a la otra la viene manejando Diosito Vera jugando con Cristaldo dale Cristaldo el duelo de López Meroya es de dos aleros del básquet sí señor va Cristaldo falta de atrás sí señor lo bajó Pérez ahí tiro libre para Huracán viene aguantando Triberio y atrás se apoya y hay cambio de frente bueno de Cristaldo y acá se viene Cabral y allá va Grimi viene para Cristaldo esta escándida ahora sí Grimi Grimi contra Silo Ríos el cambio para Cristaldo aparece libre la descarga hacia atrás para Silva Silva ingresó al área llega al fondo toca al medio José Guerrera tampoco Huguita Fernández respondiendo por así Báñez y nace la respuesta del globo y atención que la va a cuidar Franco Cristaldo no pudo a la pasada Huguita Fernández Cristaldo con la apertura la buscaba otra vez ahora Carrascal salía hasta Jancho Fernández se va anilando para Cobra Camp pica por el segundo palo Candia la pide Cristaldo va para Cristaldo Cristaldo la aguanta se da vuelta a Cristaldo la descarga para ver apunta le pegó el rebote Carrascal Álvarez aquí sacaba esa pelota Cristaldo mira mira mete Vera pecho para girar de Cristaldo y para distribuir allá con el Kiles por